Hoy más que nunca los fieles seguidores de Mr. Popo Celestial del Vidente Más Acertado de Venezuela, sus predicciones retumban. Muchos seguidores, creyentes y no creyentes seguían semana a semana sus predicciones, unos para mantener vivas las esperanzas de quien acertaba sus videncias, otros para criticar sus predicciones. El tiempo y sus aciertos, pero para bien o para mal, lo muy claro, cierto y seguro del asunto es que lo esperaban. Cada semana para leerlo. Popito como muy cariñosamente se le conocía, mantenía una relación muy estrecha con sus miles de seguidores, día tras día publicaba sus oraciones y comentaba las noticias del momento. Muchas anécdotas se vivieron durante cinco años, por ello nos encontramos muy seguros del acierto de las predicciones del vidente y los escenarios que estamos viviendo que fueron visualizados por él. Aunque en su momento muchos dirían no la pega, porque sus revelaciones fueron hechas desde hace mucho tiempo como debe ser. Mientras que otros solo decían predice lo que está a la vista. Muy difícil de entender o era muy pronto o muy lejos, pero la precisión de muchas era indiscutible, así como de algunas equivocaciones como muchos otros videntes también sucedían. Según relataba el vidente el tiempo es predecible por los innumerables factores que interfieren a favor o en contra de un acontecimiento, existe el bien. Como existe el mal y muchos factores juegan para su lado moviendo las piezas. Aunque antes de fallecer él se encontraba seguro de que este era el tiempo y ya todo estaba alineado para que Dios limpiara Venezuela y aplicara su justicia divina sobre los personajes que tanto daño le hacen al país y que los ángeles y arcángeles de la mano de San Miguel Arcángel Jefe de la Milicia Celestial estaban preparados para ganar la batalla de Venezuela, solo le pedía a todos tener fe, esperanza y llorar mucho por nuestra Venezuela, esta vez no existiría ningún mal que pudiera empañar alcanzar la libertad. Lamentablemente no podrá ver ni festejar lo que tanto deseó una Venezuela libre, prospera y segura, porque el Padre Celestial lo llamó a su lado. Hoy les queremos presentar un recuento de las predicciones, en este recuento no se verán las más acertadas, que aunque son muchas de las que leerán en este recuento señoras y señores. Les presentaremos las predicciones que retumban en la situación actual del país y que mantienen a sus seguidores recordándolo día tras día. Cambios sorpresivos Predicciones del 09 de junio de 2014 El ilegítimo está entre la espada y la pared. Veremos muchos de lo que eran rojos protestando en las calles en contra del ilegítimo. Noticias internacionales quedarán de qué hablar. Un secreto de algo relacionado con el difunto expresidente será revelado. Un regalo de nuestro Padre Celestial llegará con bendiciones para nuestra nueva Venezuela libre, prospera y democrática. Predicciones del 16 de junio de 2014 Devaluaciones de la moneda y desabastecimientos seguirán. Las protestas seguirán en las calles se suman los barrios. Sitios donde no llegan el agua, gas y la electricidad personas muy molesta con el régimen. Movimientos nocturnos en los cuarteles, tensión en armas. Se dará a conocer noticias de una revelación castrenses. Muchos de ellos no ocultarán sus molestias con el régimen. Dos altos militares se revelarán y darán señales clara del descontento que se vive en los cuarteles. Predicciones 14 de julio de 2014 Los colectivos armados en las noches se harán sentir, porque ellos están divididos. Predicciones 4 de agosto de 2014 Traiciones de los rojos están a la puerta. Dos dos nuevos personeros hablarán duro y con documentos contra Nicolás Maduro y Dios Dodado Cabello. Predicciones 1 de septiembre de 2014 Se hablarán de salidas o de fugas de muchos dirigentes del SUV. Señales celestiales Predicciones del 23 de junio de 2014 Señales de Dios El comienzo hacia la libertad Noticias escalofriantes Predicciones 11 de agosto de 2014 Aparecerán personas fallecidas en lugares distintos, muertes en extrañas circunstancias y lugares poco comunes. Predicciones 18 de agosto de 2014 Un alto dirigente muere en circunstancias muy extrañas, será un detonante para sacar al ilegítimo del poder. Situaciones inesperadas Predicciones 11 de agosto de 2014 El régimen está entrampado en su mismo camino, dinero entra y se van rápidamente no tendrán más dinero donde buscar, las puertas internacionalmente se les cierran. Predicciones 1 de junio de 2016 Desde el exterior llegarán sorpresas, negocios entre narcos se darán a conocer, vinculación entre el cartel mexicano y los narcos soles, la DEA ya tiene las pruebas. Predicciones 10 de noviembre de 2014 Fuertes presiones de varios gobiernos internacionales contra el régimen de Maduro, acusaciones contra los derechos humanos, el régimen se sentirá muy presionado. Realidades Predicciones 8 de diciembre de 2014 Se revelarán salida de personeros huyendo del país rápidamente, un viaje sin regreso. Desde el exterior observan a Venezuela como un país quebrado, corrupto y de un gobierno en dictadura total. Noticias contundentes desde la Organización de las Naciones Unidas ONU donde acusarán al régimen de lesa humanidad. Predicciones 22 de diciembre de 2014 Nicolás no tendrá más opciones, renuncia, si no lo hace tendrá graves consecuencias. Las sanciones de Estados Unidos a los personeros del régimen traerán peleas, divisiones, acusaciones entre los rojos. Predicciones 5 de enero de 2015 Al ilegítimo públicamente militares pedirán su renuncia al cargo, todo estará tenso en el país. Los militares publicarán un llamado a que Nicolás se retire del cargo a las buenas o será a las malas, no tendrá escapatoria. Predicciones 12 de enero de 2015 NM buscará la forma de tapar el desabastecimientos, pero será muy tarde. Ya el pueblo sabe que es el momento del fin del régimen. Los venezolanos ya desearán que esto ya termine, pero faltarán más sucesos o acontecimientos fuertes por ocurrir al régimen, donde estará entrampado en su mismo laberinto. Los ánimos se caldearán, dos dos grupos armados se enfrentarán entre ellos mismos, en la zona oeste Caracas estallará la tensión. Anuncio desesperado del régimen para hacer promesas a última hora esperanzadoras que nunca cumplirá. El pueblo no les creerá mucho se cansaron de la revolución. NM anunciará o prometerá cambios en lo monetario, donde serán incumplida, engaños. Venezuela está en default La situación del país es un caos total, a el régimen todo se les escapa de las manos todo lo que haga el régimen se les volteará. Las desesperaciones del régimen llegará al extremos de allanamientos en varios estados, en busca de manifestantes y estudiantes para culpar o desviar las atención de la problemática del país. Predicciones 18 de abril de 2016 Un organismo internacional hablará sobre la democracia de Venezuela. Los diputados de la Asamblea Nacional deben tener cuidado con ataques y emboscadas de la tolda roja. Predicciones 9 de mayo de 2016 Caracas encendida Todos los estados le seguirán. Predicciones 13 de junio de 2016 Maduro se sentirá acorralado y tratará de disolver o desaparecer la Asamblea Nacional. Predicciones 20 de junio de 2016 Internacionalmente le dará un ultimátum a Maduro. Esta ha sido la primera parte de las predicciones que se han venido cumpliendo en los últimos tiempos y que fueron las primeras del vidente expresadas, como se puede observar como él lo decía. El último trimestre de un año serán de señales, el primer cuatrimestre siguiente de decisiones, para continuar con una transición de procesos y pasos definidos. Sobre todo de muchos cambios y situaciones fuertes, pero nada de lo que hagan por mantenerse en el poder les funcionarán. Al final un último cuatrimestre con una Venezuela libre donde se conseguirán muchos países aliados para reconstruir a Venezuela y llevarla a ser un país próspero y seguro. Continuaremos con más predicciones que le impactarán de la realidad que estamos viviendo, sin contar las que aún están pendiente y sus seguidores desean pronto se puedan cumplir. Esperamos presentarles la segunda parte la próxima semana el retumbre de las señales anunciadas. Para aclarar un punto que a todos les ha extrañado, es oportuno informarles que en pleno siglo XX y existen muchas opciones en redes. Detrás de Mr. Popo existían personas que le ayudaban con sus redes y página web. En su memoria las redes se siguen moviendo en forma automática por eso algunos al conocer su fallecimiento preguntaron por qué seguía posteando. A unos no les gustará y otros prefieren mantener y sentir la confianza en sus oraciones. Cuestión de gustos. Gracias por ver el vídeo. Deja tu amén y comenta que te han parecido las predicciones de la semana en los comentarios. Danos un like por el bien de Venezuela y mira las últimas predicciones más importantes de Mr. Popo en los vídeos que te aparecen en la pantalla ahora mismo. Fuerza Venezuela. Fuerza Venezuela.